Estamos de regreso en Nexo, su único programa de televisión nacional especializado en promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy hemos dedicado la edición a dar a conocer el proceso de transformación en la atención de las personas que durante muchos años tuvieron como residencia la sección asilar del Hospital Nacional Psiquiátrico. Y para hablar de este tema nos acompaña la directora general de este hospital, la doctora Lilia Uribe, y la doctora del Departamento de Rehabilitación, del Servicio de Rehabilitación de este hospital, Carolina Montoya. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos para poder conversar sobre este tema. Bienvenidas al programa. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante que la población conozca las interioridades de este proceso tan largo que se llevó a cabo en el hospital. Bueno, ya hemos venido durante el programa conversando un poco sobre este proceso y en esta entrevista en particular hablaremos de aquellas personas que vivieron aquí algunas durante 20 años inclusive en esta sección del hospital y que ahora han vuelto a vivir con sus familias en sus casas. También conocimos algunos casos en los que las personas fueron ubicadas en centros de atención privada, pero por parte de CONAPA y CONAPTIS, ahorita hablemos de las personas que volvieron con sus familias. Comentábamos antes de cámara, hace 20 años se inicia este proceso de transición. ¿Cuáles fueron las etapas tanto para preparar al paciente para volver a su casa como para seleccionar, bueno, cómo encontramos a las familias y también las preparamos para recibir de nuevo a este familiar? Sí, en realidad esto empezó desde finales del siglo pasado en el mundo, no solo en Costa Rica, de que la enfermedad mental se había transformado porque aparecieron medicamentos que modificaban la evolución natural. Antes todas las personas que sufrían enfermedades mentales mayores, tipo esquizofrenia, trastornos afectivos y algunas psicosis orgánicas, iban hacia el deterioro, pero ya con los nuevos medicamentos ya las personas no se deterioran si se les ayuda a que tomen el medicamento y a rehabilitarlo. Entonces, en realidad todas las personas que estaban en esa situación residiendo en el hospital con los medicamentos ya estaban compensadas de su enfermedad. Entonces, el 100% de las personas que residían en el hospital estaban en condiciones de ser regresadas a su familia, por supuesto, después de un proceso de que volvieran a aprender a vivir en sociedad y de que sus familias también fuesen preparadas para recibirlos. Entonces, hubo una transformación al interior del hospital a finales de los años del siglo pasado, el 98 por ahí, 2000, de que se volvieron a organizar las personas que estaban viviendo ahí de acuerdo a su nivel de funcionamiento. Entonces, se agruparon, se elaboraron programas para rehabilitarlos y las que tenían familia, entonces se escogió ir trabajando con la familia. Primero las personas que eran más funcionales, porque era mucho más fácil su rehabilitación, que volvieran a aprender a vivir en sociedad y de una vez trabajamos con esas familias. Entonces, más o menos en 10 años logramos desinstitucionalizar a todas las que tenían familia, que fueron alrededor de 500 personas. Y doctora Montoya, también conversábamos, además como dice la doctora Uribe, de este proceso de adaptación tanto de la familia como de los pacientes para reintegrarse a sus núcleos familiares. Entonces, también hay este mismo cambio en la forma del servicio, en el enfoque hacia los derechos humanos. Desde hace ya algunos años se empezó a recibir a los pacientes, pero no más que permanecieran ahí en una estancia prolongada, como sí se hacía con estas más de mil personas, ¿verdad? Que en estos 20 años se habían estado viviendo en esta sección. Entonces, tal vez si nos puede explicar también con los nuevos pacientes cómo fue ese proceso para ya decir en abril no más personas vivirán en esta sección asilar. Como bien lo mencionaba la doctora, esto ha sido todo un proceso que arranca a finales del siglo pasado y que implica la reestructuración del hospital en dos líneas, ¿verdad? La primera línea era la de volver a brindarles facultades a las personas que estaban en la parte asilar para vivir en comunidad. Todos estaban listos, pero había que hacer ese acercamiento con las familias y preparar tanto a la familia como al usuario para poder reinsertarlo. Pero también implica todo un cambio en el hospital, en el paradigma de atención de la enfermedad mental desde la parte aguda. Una enfermedad mental aguda es como cualquier otra enfermedad donde la persona se ingresa y una vez que está compensada vuelve a su núcleo familiar. Pero entonces es fortalecer todos esos equipos de atención desde agudos para que detecten esos factores que pueden llevar al abandono y se aborden prontamente desde un internamiento más corto y la familia pueda volvérselos a llevar. Entonces, sí, efectivamente hace tres años se decide no volver a hacer traslados a la parte asilar, sino que desde los pabellones de agudos puedan egresar las personas. Y entonces así se logra la disminución del número de personas en condición asilar que culminan abril de este año con el cierre. Así es, y bueno, que realmente funcione como lo que es un centro médico, un hospital, igual que sucede con los otros centros médicos del país. Usted va cuando está enfermo, se recupera y pues vuelve a su casa. Y seguiremos hablando con ambas doctoras que se quedan acá con nosotros en el set más adelante sobre este tema. Estamos de vuelta en Nexus. Hoy nuestra edición la hemos dedicado a explicar el proceso del cierre de la sección asilar del Hospital Nacional Psiquiátrico, en donde quienes por muchos años vivieron allí sin requerir estar viviendo allí, pudiendo vivir en sus hogares o en otros espacios, han sido reubicados. Entonces nos acompañan la directora de este centro médico, la doctora Lilia Uribe, y también la doctora del Servicio de Rehabilitación, la doctora Carolina Montoya. Y estamos conociendo cómo fue este proceso. Ya ellas nos hacían una introducción a este cambio en el paradigma de atención. Y bueno, aclarar que el hospital sigue funcionando como un centro médico, pero ya no es un lugar en donde muchas veces las personas eran abandonadas y durante años vivían en el hospital porque sus familias no volvían por ellas, ¿verdad? Bueno, justamente, ¿qué fue esas etapas, qué programas se implementaron tanto para que la persona esté lista para volver a vivir en sociedad? Como mencionaba la doctora Uribe y como mencionaba la doctora Montoya, ¿qué hicieron con las familias? Es un cambio muy fuerte, algunas personas tenían 20 años de estar viviendo en el hospital y vuelven a sus casas. Entonces, ¿cuáles fueron esos mecanismos que se utilizaron? Sí, el hospital se organizó tanto en su parte de atención aguda, que son las camas que continúan. Tenemos el hospital todavía tiene 555 camas, o sea, personas hospitalizadas que usualmente salen en un mes lo más que dura mejorando su condición de salud. Y esas otras 800 camas son las que cerramos, que eran para personas que vivían ahí, porque así se necesitaba en ese momento que no había medicamentos. El medicamento más los programas de rehabilitación que son para que vuelvan a respetar las normas sociales. Digamos, una persona con enfermedad mental, sin medicamentos, decidía no bañarse, decidía no vestir ropa adecuadamente como viste la gente en la sociedad, o no saludaba, o comía con las manos sin usar cubiertos, no respetaba los espacios del otro, las distancias del otro. Entonces, todo eso había que volvérselo a enseñar. Unas cosas las aprendía por la enfermedad y otras cosas por el convivir solo entre personas enfermas. Entonces, el hospital también enfermaba. Pero eso con los medicamentos ya no es así. La persona que ahora se enferma, en un mes le recuperamos su enfermedad mental, que es más de que delira o alucina, y en un mes ya puede volver y retomar su vida normal, de convivir con otros, de trabajar, de estudiar y de recuperar sus roles. Por ejemplo, si es papá o mamá o hijo, ya se puede comportar como tal. Eso lo permite el medicamento. Justamente en eso, doctora Montoya, que menciona la doctora Uribe, ¿cómo fue el proceso? Supongo que también se trabajó en conjunto dentro del hospital, que los familiares fueran y que hubiese hecho esos encuentros. ¿Cómo fue ese proceso con las familias? Por supuesto que es todo un proceso, no es solamente, es decir, tiene la salida y se lo lleva a la familia. Inicia por contactar a esa familia, acercarla al usuario y ver cuáles son las dinámicas familiares. Todas nuestras familias son diferentes, todas tienen dinámicas diferentes, costumbres diferentes. Entonces, era identificar las costumbres y la dinámica de esa familia y las costumbres del propio paciente, para en un proceso paulatino, que va por pasos, ir acercando al usuario a esa familia, y también enseñarle mucho a la familia. Estas son familias que mucho de lo que hacen, que abandonan a la persona, es el desconocimiento. Entonces, hay que enseñarle mucho a la familia sobre las características de la enfermedad, importantísimo sobre el uso de la medicación, los efectos secundarios que puede tener y cómo manejarlos, y acercarlos al proceso de salud, cuál es su centro médico, cómo es asistir a las citas, cuál es la importancia de que vaya a las citas, para que una vez que el usuario lograra regresar, continúe con el tratamiento. Hacemos todo un proceso de inducción. El proceso de inducción es ir a llevar el usuario a la casa por ratitos. Al principio solo una tarde, después que pase una noche, un fin de semana, hasta que sabemos que toda la familia y el usuario está listo para que esa persona vuelva a vivir ahí. Y las personas que tienen dudas, porque eso es un proceso muy amplio, ¿verdad? Durante este especial hemos abordado las diferentes perspectivas que tenemos que analizar de este cambio que es histórico realmente, y puede ser que muchas personas quieran conocer más sobre el tema. ¿Cómo pueden contactarse con el hospital para evacuar esas dudas que puedan tener? Y esos temores, ¿verdad? Que mucha gente dice, bueno, nos quedamos sin servicio, ¿no? Es solo un cambio y una mejora en la calidad de vida, tanto a las personas que estaban ahí como a las que eventualmente puedan ingresar al hospital. Entonces, ¿dónde la gente puede contactar y recibir más información? Sí, el hospital tiene un servicio de psiquiatría comunitaria que se carga la proyección a la comunidad. Ahí conocemos bien el proceso. De hecho, hacemos el seguimiento de todas estas personas. El teléfono es el del hospital, 2232-2155, a la extensión 2356. Bueno, muchísimas gracias. Sí, doctora. No, y que es muy importante que la gente entienda que este proceso duró muchísimos años. Una persona para ser ubicada por lo menos cinco años, estando preparándola a ella y a su familia. Y luego le damos seguimiento a este programa comunitario que incluye capacitar también a la gente que la va a rodear, a la comunidad, al centro de salud y a otras personas donde ella va a estar compartiendo. Sin duda, también es una forma de decirnos a toda la sociedad que debemos dejar de arrastrar esos mitos hacia las personas con alguna discapacidad psicosocial. Y bueno, ya con este cambio histórico del servicio de atención, yo sé que también va a tener un impacto a futuro muy importante. Les agradezco a ambas que nos hayan vendido a explicar un poquito de este proceso tan amplio que tuvo el hospital. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, cuando guste nos. Así es, y bueno, también gracias a quienes nos acompañan a través de la pantalla de la televisión o de la señal de internet. Ahora seguiremos conociendo más sobre este proceso, pues después de 127 años, la sección asilar del Hospital Psiquiátrico Nacional puso un candado simbólico a sus puertas. Los pasillos de este centro de salud se convirtieron durante todo este tiempo en el hogar de más de mil personas. Y en este proceso de cierre se reubicaron a alrededor de 109 personas adultas mayores. En la siguiente información también rompemos muchos mitos sobre la presencia de enfermedades mentales en la población adulta mayor.